Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano García, soy especialista de productos SEM en Phoenix Caterpillar. Y hoy día estamos en el showroom de Lobosa, donde les vengo a presentar al nuevo integrante de la familia, el Bulldozer 822. Una máquina configurada Heavy Duty con 235 HP y una hoja semi-universal de 6,4, ideal para el mundo minero, agrícola y forestal. En la parte delantera del Bulldozer podemos encontrar la hoja semi-universal de 6,4 metros cúbicos. Tiene elementos de gasto intercambiables, sujeta tras un bastidor que tiene levante y ángulo de hoja para el trabajo en pendiente. En la configuración Heavy Duty podemos encontrar las protecciones de los cilindros de levante, de las líneas hidráulicas y del cilindro de ángulo. Con una transmisión hidrostática, el motor está conectado con las dos bombas hidrostáticas que envían el flujo de aceite a los dos motores que van a mover los mandos finales. Todo el sistema está sellado y da versatilidad y rapidez de trabajo. La cadena tiene 660 milímetros con 40 secciones. Es un formato convencional que no necesita lubricación. Esto quiere decir que garantiza una vida útil y acorta los periodos de mantenimiento. Estamos en la parte trasera del Bulldozer, donde podemos encontrar el Reaper, que es tipo paralelogramo, multi-chank, el cual es ideal para trabajos de agrícola y forestal. Nos encontramos en la cabina del Bulldozer SEM 822D, el cual tiene una configuración de cabina prosurizada, aire acondicionado y certificación FOB ROPS. El asiento tiene suspensión mecánica y es ajustable para la comodidad del operador. En la mano izquierda tenemos el control ergonómico del avance y retroceso, de igual forma el viraje hacia la izquierda y hacia la derecha. En la mano derecha tenemos un joystick hidráulico, el cual da el control de la hoja levante y angulación de esta. Tenemos toda la instrumentación del Bulldozer, el sistema de iluminación LED, frenos de parqueo hidráulico y el control del Reaper. Nos encontramos en el compartimiento del motor, el cual tiene una configuración de un motor de 6 cilindros en línea, 235 HP de potencia, el cual cuenta con un mayor espacio para el fácil mantenimiento. Gracias al ADN de Caterpillar, SEM tiene la bomba hidráulica en un costado derecho, donde tenemos fácil acceso y fácil mantenimiento. El Bulldozer SEM 822D viene a completar el portafolio completo de productos SEM, como son cargadores frontales, motoniveladoras, rodillos compactadores y Bulldozer. Los dejo invitados al showroom de Lobosa para que vengan a conocer nuestros productos. El Bulldozer SEM 822D viene a completar el portafolio completo de productos SEM, como son cargadores frontales, motoniveladoras, motoniveladoras, motoniveladores, 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 moton